¡Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series! Pues el día 28 de septiembre ha llegado a la plataforma de streaming de Netflix El anime Castlevania Nocturne o Castlevania Nocturno Una continuación, una continuación al menos de forma espiritual de la Castlevania de Netflix Un spin-off, la hemos visto y vamos a hacer un análisis y una opinión sin spoiler Bueno, al menos con poco spoiler, algo de los primeros episodios para contextualizar un poco lo que nos vamos a encontrar Pero si queréis un vídeo con spoiler donde hablemos de lo que ocurre en la temporada Y lo que pensamos que puede pasar en una futurible segunda temporada Pues dejad vuestro like, dejad vuestro like que yo sepa que os interesa Y si el vídeo llega a mil visualizaciones y a 70 likes, hacemos el segundo vídeo Un segundo vídeo que llegaría en el momento que se llegara a esas cifras En cuanto llegue, me pongo a prepararlo y lo publico La verdad que a mí la serie me ha gustado bastante, bastante, bastante mucho La serie consta de 8 episodios La verdad que la duración de los episodios es un tanto variable Pero siempre está alrededor de los 25 minutos Y nos vamos a encontrar con un descendiente lejano de Sifa y Trevor Uno de los personajes más queridos de los videojuegos, Richter Belmont Y de hecho le vamos a dar unos orígenes al personaje Lo vemos de pequeño, siendo un niño, en Boston Y vemos como su madre, Julia Belmont, lucha con el vampiro Orlux Otro viejo conocido de los videojuegos Este vampiro acaba con Julia, pero permite vivir a Richter Aunque le deja bastante claro que acabará con él en el futuro Damos un salto temporal, un salto temporal de 9 años Y nos situamos en la Francia de 1942 En pleno apogeo de la revolución francesa De hecho, ambos bandos que van a estar aquí en contienda Se van a situar a favor y en contra de esta revolución francesa Los vampiros se van a situar en contra de la revolución Y nuestro grupo de héroes apoyará a los revolucionarios Vemos como Richter vive ahora con María Renard Otra vieja conocida de los videojuegos De hecho, tienen una relación casi de hermanos María y Richter Y aquí vamos a conocer a los miembros de ambos bandos Los que luchan por el bien y los vampiros Por un lado, nuestro grupo de héroes estará compuesto por Richter Nuestro protagonista, el descendiente de la familia Belmont Uno, ya hemos dicho antes, uno de los personajes más queridos de la saga Y que es un descendiente lejano de Trevor Belmont El protagonista de la primera Castlevania A su lado estará María Renard Perteneciente a otro clan de cazadores Que puede utilizar la magia Y que es casi una hermana para él También su madre, la madre de María La cual descubriremos que tiene un pasado Contra el Mesías vampírico Con el que van a tener que combatir durante la temporada Además de ellos, se incorporarán dos personajes singulares Dos personajes que vienen de más allá del océano De Santo Domingo, del Caribe Y que vienen a luchar contra este Mesías Ya que sabe que como no se le detenga Su poder se extenderá por el mundo Annette y Eduard Por parte de los vampiros tenemos al líder de todo Que es este Mesías Esta Mesías de vampiros La cual quiere acabar con la Revolución Francesa ¿Y por qué es debido esto? Hasta ahora los vampiros han trabajado con reyes y príncipes Pero siempre en una situación subordinada Algo que ella quiere cambiar Ella quiere que los príncipes y los reyes Queden como meras marionetas Y que los vampiros sean realmente Quienes controlen el mundo Pero para ello necesita que el status quo existente Ahora mismo en el mundo no cambie Ya que necesitan a estos reyes y a estos príncipes Aunque sea solo como marionetas Descubriremos que esta Mesías de los vampiros Es Erzheret Bathory Una vampira que viene desde Rusia Y que tiene un pasado Un pasado común Con la madre de María Y ella y sus huestes Serán el enemigo principal Pero no estarán solos Además Allrocks El vampiro que vemos en la introducción de la serie También acudirá a este lugar Tiene un pasado con Richter Y ya le dijo que en el futuro Acabaría con su vida Además Richter querrá vengar La muerte de su madre Julia Belmont Que vemos en el inicio de la misma Por otra parte también el grupo de los vampiros Contará con un maestro forjador Un poderoso nicromante Que con los cadáveres de los humanos Y las almas infernales Creará demonios Demonios de los más singulares Como ya también vimos en la otra serie Son unos demonios De unas características similares Este maestro forjador Se desvelará quien es Ya en el segundo episodio Pero no vamos a decir quien es Por si hay alguno que no haya visto nada Todavía de la serie Además de todos estos También estará por aquí Beau Blanc Un vampiro que viene también De Santo Domingo Y con el que Annette Tiene una cuenta que saldar Así que la serie Nos ha hecho el encuadre histórico El encuadre geográfico Y nos ha presentado A todos los personajes Que se van a mover A lo largo de las distintas historias La verdad que Muy muy interesante Todo lo que ha planteado Esta primera temporada De Castlevania Nocturno Y a partir de este momento Veremos cómo se va a ir desarrollando La aventura Los distintos problemas Que se tendrán que afrontar Los distintos enfrentamientos Entre ambos bandos Dos bandos Que cada uno de ellos Se va a situar A favor y en contra De la propia revolución francesa El contexto histórico En el que se mueve la serie Va a hacer que nuestros héroes Se pongan a favor De los que quieren la revolución Y que los vampiros Sean contrarrevolucionarios Ellos quieren mantener El status quo Para desde la sombra Controlarlo todo Además A través de flashback Veremos el pasado De muchos de los personajes Para darle contexto Para enriquecer El mismo personaje Y ver su desarrollo Y evolución Vamos a tener Flashback de todo De la madre de María De Annette Vamos a tener Diversos flashbacks Que nos ayudarán A comprender mejor Cómo se va llegando A una u otra situación Y para conocer También los lazos existentes Entre los distintos personajes Ya no solo entre Los de un grupo y otro Sino también Entre los propios vampiros Y sus cazadores Y demás Y la verdad Que ha sido una temporada Que te atrapa Desde el primer minuto Con una animación Que es similar A la que ya conocíamos De la primera Castelvania Con unos personajes Muy interesantes Con un desarrollo Bastante chulo Con luchas espectaculares No falta de dramatismo La verdad Que es una serie Bastante completa Que eso sí Se diferencia bastante Del lore De los videojuegos Y demás Este universo Es un universo Totalmente distinto Como ya pudimos comprobar En la Castelvania Que terminó en 2021 Así que nada gente Estas son las primeras Impresiones de Castelvania Nocturne Si queréis un segundo vídeo Dejad vuestro like Y en cuanto llegue Ya os digo Unas mil visualizaciones Y unos 70 likes Publico el segundo vídeo Analizando Resumiendo Y hablando De lo que puede pasar En una futurible Segunda temporada Y nada Ya sabéis Que si queréis A una manilla al canal Solo tenéis que suscribiros Dar a like Activar la campanita Para que siempre os avise Cuando hay un vídeo nuevo Y dejadme en los comentarios Todos los que queráis ¿Os ha gustado esta primera temporada? ¿No os ha gustado? ¿Tenéis ganas de verla? ¿No tenéis absolutamente ganas de verla? Todas estas cositas Me las dejáis en los comentarios Y ya sabéis Que nos seguimos viendo En vuestro canal Café con series Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!